Pero bueno, el daño ya estaba hecho también, ¿no? O sea, es lo que te quiero decir. Cristian Suárez asegura que cuando su expareja, Laura Bozzo, estuvo en la casa de los famosos, contó algunas cosas de él con las que no está de acuerdo. Se dijo más tonterías que lo que se pudo haber dicho. Yo, por ejemplo, fui el primero que la defendió a ella cuando tuvo el problema de si estaba prófuga y la deuda que tenía y todo esto, ¿no? Y de repente yo le perdono con juicio, que ya estaba abierto, prácticamente se iba a abrir, por 10 millones de dólares. En una parte dijo también como que le pedía perdón a su hija Victoria por no haberla escuchado. Perdón a Victoria, mi hija, por no haberte escuchado. Cometí un error, debí haberte dado importancia a lo que tú me contabas. Yo tuve que aceptar que te vayas a vivir a un departamento. Y yo digo, eso un fan lo entendió y entendió como que yo me hubiera sobrepasado con la hija. La hija le contó a la mamá o no se lo escuchó. No sabés qué es lo que quiso decir. El músico argentino sostuvo una relación amorosa con Laura por 17 años. Yo siempre cuidé la imagen de ella, pero ella nunca cuidó mi imagen, en definitiva. O sea, a ella es como que le cuesta mucho respetarme. Como que fui un error, como que fui una persona que se involucró con ella cuando yo estaba felizmente casada. Todas esas cosas que ella fue diciendo y que a mí me hicieron mal, ¿no? Porque digo, pero si nada de eso fue así. ¿Te mandarías por difamación? No, 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 no. Suárez, de 46 años, confesó que desea que la abogada de 70 sea feliz. Y para que lo logre, le quiere presentar a un amigo. Para muchos es así enamorada a Laura Bosa de Cristian Suárez, sabiendo que yo tengo una relación actual, que estoy casado. ¿Estarías dispuesto a presentarle a un amigo a Laura Bosa para que se enamore? Sí, 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 sí. Y porque lo quiero mucho, a mi amigo se la presentaría, ¿eh? Lo quiero muchísimo y yo creo que Adame es el indicado. ¿Tal para cuál? No, 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 claro. No, yo creo que ella podría, sí. Habría mucho entretenimiento entre los dos, volarían los platos de un lado por el otro. No, se llevarían bien. O sea, tú serías el padrino de boda en la boda de Laura y de Alfredo. Sí, por supuesto. Ahora me voy a hablar tan bonito de Laura que es va a querer enamorarse. Desde la Ciudad de México, Cariña Monroy. Hoy día, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.